espérate, 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 así no, así no, tan temprano no, está bueno, no, pero así no, así no, no me escucha bien ahí, yo no me estoy escuchando, yo lo tengo aquí, lo tengo subido a todo, ahí suelo un poquito mejor, ahí, ok, ahí me escucho mejor, bueno, no viendo esta, esta, esta tormenta que, el juidero, no, no, una tormenta con las que amanecimos hoy, está lloviendo, está cayendo un poquito, está cayendo agua en el Gran Santo Domingo, luego de que se anunciara una vaguada y un frente frío en la República Dominicana, que estaría afectando una gran cantidad de provincias, principalmente el Distrito Nacional, donde el ciclón rojo, pues, ha amenazado con llevarse de plano algunas plantaciones mañaneras, fuertes lluvias, fuertes lluvias, ¿cómo? ¿cómo mañaneras? ¿Qué tienen que ver? Le pregunto yo a usted, una vaguada roja, está amenazando con afectar plantaciones mañaneras, fuertes lluvias y ráfagas de viento, pero es que no hay plantaciones ni de mañana, ni de noche, ni de día, ¿a qué hora comenzó el aguacero? En la madrugada. Esto es lo jodan ustedes, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ah, no, pero tú estás diciendo como que hay plantaciones que nada más pertenecen a la mañana, las plantaciones son de todo el día, nacen a cualquier hora, se van reproduciendo y se cortan. El problema es que se reproduce, es el problema que se reproduce, pero se planta en la tarde o en la noche, en la mañana, en la mañana que se planta, ¿dónde está cayendo el agua? No, no, hay plantaciones, entonces, vaguadas matutinas, vaguadas con características rojas. A partir de las cinco de la tarde empiezan la gente a sembrar. ¿A sembrar qué? A sembrar las yucas, a sembrar los productos. Yo lo voy a dejar quieto. Claro. En la mañana no se siembra. En la mañana. En la mañana. Yo voy a dejar quieto a este señor, que él se meta la cabeza, los pies en el... No, yo lo que no tengo es miedo, Julio. No, no, espera. Eso sí yo te digo a ti. Yo voy a dejar que él se meta... Yo lo que no tengo es miedo. Que meta los pies en el... Escúchame. Yo voy a dejar que este meta los pies en el dengue. ¿Tú sabes lo que es el dengue? El dengue no solamente es el mosquito. Ajá. El dengue también es el fango donde se reproduce el arroz. Ah, sí, sí. No sé si han escuchado una canción de un toro, una vaina que dice que... El toro en la luna. No, no, no. No es eso. Es un merengue de Francis Santana que habla que el toro en el dengue, para bailar un buen merengue... Ah, sí. Sí, es una cosa de... Sí, es muy bueno, muy excelente. Entonces, yo voy a dejar que este meta los pies en el dengue para que le pique no solo el mosquito y se llene de fango a este. A este. Porque desde que estoy tratando de sacarlo de ahí, tú... Palo limpio. No, no, no me defiende entonces. Tuvo suerte... No me defienda, eh. Que no salió en el listado. No me defienda. Pero tenemos esperanza de que a partir de hoy... Es que yo no... Oye, es que yo no voy a cambiar lo que entiendo por mi verdad, a menos que tú me convenza de lo contrario. Pero no de que porque tú me presiones o alguien diga lo que sea. A mí me pueden decir hasta barriga verde y yo no... No cambia mi pensamiento nada. A ti nadie te va a cambiar el pensamiento. A ti te va a formar el pensamiento. Pero es que a ti nadie te va a cambiar el pensamiento. Es que yo soy una persona adulta. Pero... No. No. No, un niño de teta... No, yo... Bueno. Y respondo por lo que digo siempre. Bueno, bueno. Yo no tengo ningún problema. Yo, mientras no le falte el respeto a nadie y entienda que lo que estoy diciendo es legal y correcto, nada ni nadie me puede boicotear ni trazarme agenda. A mí nadie me traza agenda en ningún lugar. ¿Y quién te ha trazado? Yo no me la trazó Freddy cuando trabajaba con él. No me la trazó Nuria cuando trabajaba con ella. Está bien. No me la trazó Corporán cuando trabajaba con él. Ok. No me la trazaron en el telemicro cuando estuve durante un tiempo allá. Pero te la trazaron en el otro lado y lo grande fue que mira... No, no, no. Por eso me fui. Por eso me fui del otro lado. Tú no lo digas. Porque me dijeron, tú no puedes decir ciertas malas palabras o algo. Vaya, no malas palabras, pero el doble sentido, es que hay que manejarlo. Sí, está bien. Cuento de camino porque tú estás haciendo lo mismo. Pero no, pero al final yo te voy a decir una cosa. O sea, la forma de pensar de un humorista como en el caso mío, que soy repentista, tú no la puedes cohibir. No hay forma de que eso suceda. Porque fíjate que a veces nosotros estamos hablando en serio aquí y yo salto con un disparate que quizá para ustedes sea un disparate. ¿Para que tú salta con qué? Con un disparate, o sea, con una chelcha, con un relajo, con un chiste. Y puede que funcione, puede ser que no. Y si ustedes me dicen, no funcionó, yo no tengo ningún problema y sigo busco otro. De eso es que yo vivo y a eso es que me he dedicado. De eso aprendí. En ese tipo de cosas es que yo me he hecho un experto. Porque cuando tuve la oportunidad de trabajar con maestros de la categoría de cuquín, boruga y esas cosas, cuando hacíamos la escuelota, cuando hacíamos la escuelota, ahí todo era improvisado, la gente lo sabe. No hay problema. No, dígame, señor. Una pregunta. ¿Tú tienes algún reguardo? No, no, espérate. Me lo tragué ayer. No, espérate. Es que este está otra vez. Tiene que soltar el fui, hermano. Sí. Suelta el fui, suelta el fui. Del fui solamente yo. No, 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 yo no estoy diciendo del fui. Yo estoy diciendo de hace muy reciente, en el mañanero también hacía lo mismo. ¿A dónde? En mañanero yo hacía lo mismo. No, cuidado, cuidado. No, yo donde quiera que me voy, me voy limpio, con el corazón y lo que soy, la esencia de lo que he sido. Escucha lo que estoy diciendo. Ay, no desenfoques. Espérate, para que no me malinterpreten, porque tú sabes que ahí hay un lío con eso, ¿eh? Ajá. ¿Y el diablo es sucio? El diablo es sucio. ¿Con qué que hay un lío? Hay un lío con eso, ¿eh? ¿Con qué? No se sabe, pero hay un lío. No, yo donde quiera que voy, yo hago mi trabajo. No, hay un lío. Yo tuve un lío de cuatro años y algo en el programa de Boca de Piano, de Fausto Mata. Mira, necesitamos que haga un tipo fuerte, a un borracho, a un loco, a un demonio, a un campesino. Y yo lo hacía. Yo no tengo ningún problema, porque yo soy un actor. Pero ¿y a qué viene? Él va por otro sitio. Pero es que yo no estoy entendiendo lo que él está hablando. Yo te estoy explicando lo que tú me estás tratando de decir, como que yo estoy viviendo del pasado. Yo nunca he vivido del pasado. No, yo no he dicho que tú vivas del pasado. Yo acabo de salir de un proyecto que creé desde cero. Y estamos en otro que hemos creado entre tú y yo, que tú eres mi jefe. Y yo estoy aquí. ¿Qué vayas? Aguantando callado. No, porque este está diciendo que tú, para que me caiga la vaina a mí. La demanda es tuya. La vaina es para mí. No, pero te equivocaste. Oye, yo me alineé hace rato. Está alineado y balanceado. No, no, no. Yo a mí nadie me traza pauta. A mí nadie me ha tratado pauta, ni en mi vida, ni en mi forma de ser. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Yo duré cuatro años. Yo doy clases en tres universidades del mundo. En la UNA, en la Universidad de Los Ángeles. Ahí viene. Di clases en la UPA, en la Universidad de Río Piedra y di clases aquí en Bellas Artes. A mí nadie me decía lo que yo tenía que hacer. Porque yo no, lamentablemente yo no cojo dirección. Yo cuando... No, 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 no. Es que a mí nadie me puede decir. Yo cojo dirección cuando estoy trabajando en una película, estoy trabajando en algo, en una obra teatral. Y me dicen, mira, tiene que hacerlo así, vamos a hacerlo así, vamos. Búscale por aquí. Pero yo siempre... Va a coger toda la vuelta que le dejen ahora. Él no coge dirección de un carro sin cremallera. No, no, yo soy un tipo que yo... A mí nadie me tiene que decir lo que yo voy a decir. Yo no hago... A mí nadie me puede hacer una agenda. Porque yo tengo mi criterio personal. Claro, claro. Y siempre me he caracterizado por eso y todo el mundo lo sabe. Con todo el que he trabajado me dice, es que suelten el loco, o sea, que es el tipo de loco. Y él se le mete en unos canales de afuera y él empieza a pelear con una cosa que quizás no tiene sentido. Pero para mí lo tiene. Cuando tú me convences. Señor, por fin. No, cuando tú me convences. Reconoció su condición, por fin. No, cuando tú me convences. No, yo no tengo que convencerte en nada. Mi amor, 10 o 500, ayúdame ahí. Son falsos, cuidado. No, no, son de verdad. Pero son de los de allá abajo. No son de los que tú fuiste a buscar allá abajo. No, no, no. Ah, la zona colonial, son de la zona colonial. No, no, no. Ese es el clavo, mira, está dobladito. Está dobladito, planchado. Mira, ayúdate con el abogado. No, 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 yo no. Es que yo lo que he dicho y lo que siempre digo es lo que yo entiendo que es correcto. Mira, tú me puedes convencer, puedes demandar, puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que convencerme de que lo que yo estoy diciendo no es como yo te lo estoy diciendo. Porque tú tienes tu criterio, yo tengo el mío, yo te respeto el tuyo, tú respetas el mío. Y si no estamos de acuerdo, entonces nos vamos a los legales o los conversamos para ver quién de los dos tiene la razón. Es sencillo. Porque esto no es un asunto de una sola vía. Yo te digo, tú escucha y ya y te callate. Y eso es así. Yo en ningún lugar he sido así. Nadie me va a cambiar. Por eso me dijeron, váyase de aquí. No, me dijeron de qué. Mire, para que me firme ese papelito. ¿Y tú firmaste? A mí no, a mí no. No, 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 no. No, no, está muy bien, está bien. Mire, para que firme ese papelito. Mire, como usted nadie lo va a cambiar, yo espero que usted siga con su criterio. Hágame el favor. Fírmeme aquí. Fírmeme ese papelito. Sí, para que usted siga con su aire. Una vez me regué, porque bueno, estas son historias patrias, pero son buenas, Julio. Una vez me regué, porque una compañerita, iba a decir que era hembra, pero bueno. A una persona del elenco, la cancelaron sin justificación. ¿A quién? Y llegó la carta al canal, cuando esa persona venía entrando con su vestuario. Entonces yo fui y me regué, me le puse al frente del gordo a Freddy. ¡Sue una falta de respeto! ¿Cómo va a ser? ¿Es que yo soy el elenco y yo soy el director de este cuadro? Y ustedes ni siquiera respetaron eso. Y Freddy se quedaba mirando y me dice, ¿tú eres el director de qué? Digo, de aquí, del cuadro, de comedia. ¿Y el dueño? Dice, yo soy el dueño. Digo yo, bueno, pues usted tiene razón, pero debieron haberlo hecho allá, en la oficina. Yo creía que al otro día me iban a guardar una carta, todo lo contrario. Me llevaron a la oficina y me dijo, tú tienes razón, pero hay momentos en que tú no sabes cómo se manejan las situaciones. Cógelo suave, mi hijo, tú eres muy joven. ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡No jodas tanto! Que a ti te queremos mucho aquí. ¡Loco el diablo está tranquilo! Entonces, yo lo entiendo, yo lo entendí. Yo dije, es verdad, porque los dueños de esta vaina son ellos. Ellos dicen que no va, no va. ¡No jodas tanto! ¡Ya, no jodas tanto! ¡Filly, por qué tú coges unos malditos pleitos que no son tuyos! ¡Para qué! ¡A buscarte un problema sin necesidad, Filly! ¡Óyeme, Filly, cállate la maldita! Pero es verdad, y Mariano lo dice cada rato, no cojas pleitos que tú no necesitas. ¿Para qué? No priven superhéroes. Pero, lamentablemente, ya yo tengo cincuenta y pico de años. ¡Oye, esa vaina! Entonces, no he cambiado. Es que yo soy un rebelde sin causa y siempre lo he sido. ¡Ah, bueno! Sí, yo siempre he sido así. ¡Algullosamente lo he sido! No, yo no me siento bien con eso. Yo quisiera cambiarlo. Pero he ido a psicólogo, a psiquiatra. Me he topado con gente inteligente, con gente bruta. Gente que me ha dicho, loco, cógelo suave. Mira, no te metas en eso. Deja eso así. Y yo, como quiera, cojo mi pleito. ¿Y tú no le haces caso a esa gente? No, porque yo cojo mi pleito. Porque yo lo que entiendo, lo entiendo de verdad. O sea, no es que yo... Síguelo entendiendo. Es que mucha gente pensará que yo me monté en una ola. No, no, no. No, no se monta. Está montado en la ola. No, es que de verdad. O sea, cuando me quille el día pasado con Chelsea, porque la vi discutiendo con su mamá, fue de verdad. Y Chedi me llamó. Bueno, no me llamó, pero me escribió. Me dejó saber que ella vio lo que yo dije. Y bueno, yo lo entendí. Yo voy a hacer una baila aquí. Son pleitos de madre e hija. No te metas en eso, Philly. No me tengo que meter. Ay, Concho. ¿Qué fue ese? Llegó el hombre. Eso está bien. Tú supiste lo que es, ¿verdad? Eso es de los chinos, para que tengamos el tiempo. Para que sepan dónde están. Y cuando él haga así, hay que cortar. Hay que cortar como debe ser. Ay, Dios mío. A mí me quilla lo de este, porque este vive hablando. El surfista. El surfista. No, él vive en la ola. Sí, yo no me monto en ola, loco. Entonces, este habla. No, que Chedi, que me ha... Chedi no ha venido aquí nunca. Nunca. Ni fue allá. Ni va a venir. Ni fue al otro lado. Ni va a venir. Yo tengo una conversación con Chedi de hace más de dos años para que ella fuera entre tragos. Él defiende a gente que nunca lo han defendido a él. Nunca. Nunca. Es verdad. Y Chedi es mi amor. Y Chelsea la quiero mucho. Y conozco a su papá. Yo tengo una conversación de más de dos años. Antes de la pandemia, para que Chedi fuera entre tragos. Allá en el caso. No fue entre tragos. No fue allá. No fue allá tampoco, en la letrina. Y tampoco, y aquí menos. En la letrina. Perdón, me fue a la agua. Oye. No, no, eso no va a ser. Es los jugos de Vietnam. No, pero ¿crees que lo está arreglando? No, no, no. No, no, es verdad. No, no. Pero oye, oye. Oye, oye esto. Ajá. Nosotros vivimos aquí echándonos los pleitos de Chedi y defendiendo a él. De everybody. Sí, sí, sí. Y de todo el mundo. De la gente de él. De la gente de este. Sí. Y a Chedi no le importa nada de eso. Ni le importa ni le interesa. ¿A qué le importa? Bueno, pero que tampoco. Ella le importa, y lo voy a decir aquí públicamente, para que me envíen de la plana. Mamá, te quiero mucho, y tú lo sabes. Y somos amigos, desde cuando tú andas a ver la paz solita, desde antes de Chelsea nacer, y que me diga que no cuando estamos en Caribe Choc. Y yo también. Que fuimos a San Pedro Macorio una vez, que después ya se fue para la opción. Somos amigos de hace más de 25 años. Pero mamá nunca quiso ir allí, ni fue al entretragos, ni ha querido venir aquí. Y nosotros nos echamos todos los pleitos de ella. Que no le coge la llamada a este. Y no hemos echado todos los pleitos de ella. Sin embargo, cuando la agarran y la acaban por otro lado, ahí ella responde de una vez, y está en disposición de ella donde los enemigos del otro. ¿Verdad? Porque ahí sí. Pero aquí, donde somos sus amigos, sus aliados, que apoyamos todas sus iniciativas, y la de Chelsea, aquí ella no viene. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú sabes qué? A partir de ahora, ¿sabes qué? Me quedé en play. Me quedé en play. Ahí yo pensé que iba a decir que con M. No, 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 no. Yo estaba esperando algo. Julio no es de ahí, Julio no es del compuesto. Julio es un tipo, mira. No, 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 no. Por eso a mí me gusta que... No, no, y menos con ella. Maestro. ¿Sabe qué? Yo me quedé en play. Maestro. Ni en bien ni en mal. No, me quedé en play. Maestro. Porque si, mi amor, yo tengo la vida entera apoyándote, y si tú no nos apoyas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y además, Chelsea, Chelsea no pone nada en Paypal, ella no es de ahí. Ojalá yo, mira. Miren en la cara. Guay, cómelo para que lo vean porque yo lo digo del Paypal. ¿Y esta es una campaña que tiene este viejo viejo? No, no. No, Julio no es de ahí. No, ojalá yo que me digan de Paypal. Porque yo cojo partidos de una vez. De una de una vez. Ay, ay. Y si quieren un guerrero de batalla, que coja mi Paypal para que ellos vean lo que es un guerrero de batalla. Ay, no. Paloando que sea, siempre y cuando sea del color de la sangre. Vamos a seguir aquí. Mira, querido, pero déjame decirte algo. Lo que tú acabas de decir, tú tienes razón. Lo que pasa es que para mí, yo lo que hago, no lo hago porque voy a recibir un beneficio a cambio. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Yo lo mío es como soy. Pero amor con amor se paga. Espera, amor con amor se paga. Y lo guárdese aquí. Lo guárdese otra vez. Cuidado, chaval. Oye bien. No, 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 espérate. Porque aquí vamos, o cogemos la o cogemos la. Tú sabes a quién yo quiero mucho. Es simple, espérate. No, espérate. No quiera a nadie. No quiera a nadie. No quiera a nadie, que tú no me pendejas. Tú sabes quién me demostró a mí su amistad. ¿Quién? Y no la negocio. ¿Quién? Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago Matías. Ay. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Sí, te lo voy a decir aquí ahora mismo y lo voy a decir aquí. Ay Dios mío. Oye, porque cuando nosotros comenzamos en el otro lado, y me lo dijo él a mí, me dijo loco, ¿tú estás seguro? Me dije sí, yo estoy convencido estoy. Me dijo, está bien. Dale. Dale. Volvió y me dijo, tú estás seguro. Digo, estoy convencido. Y yo creo ahí. Me voy a ir ahí. Dale. Está bien. ¿Quién fue allá con nosotros? Usted lo convocó. Usted lo convocó a Santiago. Santiago fue por usted, porque usted tiene una muy buena relación. Yo te voy a apoyar, yo voy a ir para allá. Sí. Un día, un domingo, estoy yo por ahí, lejísimo, en una actividad, y me llama. Yo voy para allá, quiero anunciar lo de la baile de la cerveza, y te voy a darle el paldarazo. A ti. Pero no fui. A ti. No como quisieron. Pero yo no fuiste tú que lo llevaste. Estoy totalmente seguro de eso. Oye, oye. Y me mostró el audio. Oye, y no como dijo el otro. Porque se dio la llamada. Fui yo con los que yo. No me dijo. No fue él. Todo se coordinó conmigo. Claro. Y Julio me lo había dicho. Mira, Santiago viene el lunes. O viene el miércoles. No, viene tal día. Oye, se cayó, pero viene tal día. No, después le dije, tú me avisas cuando tú quieras venir. Cuando tú quieras venir. Y ven aquí de sorpresa, sin problema, que tú sabes que te... Yo, para mí es un honor que tú vengas. Exacto. Y me apoyó. Pero fue el otro que convocó, ¿no fuiste tú? No. Todo se coordinó conmigo. Es verdad. Y siempre hemos tenido una amistad fluida. Esa es la verdad. Que, por cierto, si yo fuera a tener rencor, como la gente dice que yo tengo, yo hubiese dicho que tú, si tú, Jay, tú mismo, que me cerraste el micrófono, cuando fue ese señor allá, y me andó a apagarme los micrófonos, tú, yo no seré la vaina. Usted me cerró los malditos micrófonos. Yo no seré ningún micrófono. Ya no vamos a resolver con eso. Oye, yo seré el micrófono. No, pero está bien. A mí nada me atreve. Perdón, perdón, perdón. Entonces, tú te pusiste así cuando fue allá. ¿A quién? Te pusiste a la vía. Espérense, no tomé hice la vaina. Escuchen bien. Como amor con amor se paga. ¿Quién nos apoyó allá? Él fue y hablamos con él una hora entera. Tienes razón. Que no va donde todo el mundo. Sin embargo, la gente que son de uno. Claro. Entre comillas. La gente que son de uno. Entre comillas. Uno de los que fue, fue a acabar con el otro. Claro, le dieron razones. Porque armaron un chile y hablaron mentiras. Es verdad. Fueron allá. Ahí sí. Y lo arrastraron. Lo arrastraron a él. Lo arrastraron. Vamos a decirle a la vaina cómo son. Es verdad. Yo no estaba ahí ese día. Sin embargo. Claro. Sin embargo. Sin embargo. Las otras gente. Pero espérate. Las otras gente que son de nosotros. Ninguno han ido. Es verdad. Ninguno fueron. Ni quieren venir. Las que son de este. Las que son de este. Y no, hay muchas que son mías también. Entonces, ¿qué yo digo? Amor con amor se paga. A la hora de la hora. Tú tienes que estar con el que te quiere. No con el que no te quiere. Pero el enano. Tú tienes que estar. Espérate. Con quien te odia. No tienes que estar con quien te odia. Sino con quien te apoya. El mensaje está claro y explícito. Usted lo puede coger por donde le es su maldita gana. ¿Entendió? O sea. Si usted me apoya a mí. Yo a usted lo voy a apoyar. Si usted, aunque tengamos una amistad, profesionalmente no me apoya. Entonces, yo lo dejo por su camino y yo seguiré por el mío. Planteada está la idea. Chupe usted y déjeme el cabo. Dígame ahora. Yo es que iba a decir que mucha gente no entiende. Porque tengo que hablar bajito porque me van a dar gol. Ese señor que está ahí le cedió el asiento a alguien que se metió sin permiso a la cabina. Y lo sacó y lo dijo, parce de ahí que yo voy aquí. ¿Y tú sabes qué? Este me va a hacer hablar a mí. No, usted, usted dejó eso. Déjame yo callarme. Es lo mejor. Es lo mejor que te calle la boca. Y ¿sabe qué? Y te digo la verdad. Si soy yo, yo no abro la boca. Mira, si soy yo hago lo mismo. Y lo apoyo es lo que él hizo. También lo apoyo. Pero de una. Porque estaban hablando muchísimo disparate y chime. Y hablando de una. Él no tenía que pedir permiso y sentarse. Él no tenía que venir a interrumpir. Él no tenía que venir a interrumpir. Él no interrumpió. Y coger los controles de una cabina completa. Él tenía que sentarse y decir, yo voy a decir lo que me corresponde. Y permiso. Ok. Nosotros te cedemos el espacio. Yo no tengo ningún problema con eso. Mira. Ahora, yo como te digo una cosa de una gente, te digo la otra también. Porque yo no tengo nada que ocultar. Él entra y está conmigo. Yo le doy gracias a papá Dios. Que ya soy un hombre diferente. Que soy un hombre de Dios. Miedo de lo que tú tienes. Miedo de lo que tú tienes. Pero te soy honesto. Vuelve tu ropa. De esa misma manera, como soy contigo, soy con todo el mundo. A mí nada me cambia. Nada me condiciona. Nadie me dice lo que yo tengo que decir. Yo esta cabeza mía, la tengo amueblada desde el año 1900, Pelao. Yo vengo igual que todos ustedes de un barrio. Y he logrado muchísimas cosas. No ando agarreando de eso. Yo creo en la familia. Yo creo en todo lo que significa el respeto a este micrófono. Que nosotros ninguno lo respetamos. Aquí hay un grupo de gente que no respeta ese micrófono. Y yo sí lo respeto. Y yo sí digo lo que tengo que decir. Como lo tengo que decir, sin necesidad de aspavientos ni de decir cosas discordantes y fuera de contexto. Todo lo que digo, lo digo con la honestidad que me caracteriza. Siempre he sido un tipo respetuoso de las leyes. Siempre he sido un gran colaborador con todo el mundo. Nadie me puede decir a mí que no lo he invitado. El pequeño amigo tuyo, enano ese. Yo lo invité. Ahí está la conversación. Y que venga y me lo demuestre. Y si quieren la subo. Él no se levanta temprano en la mañana. No, yo no me levanto a esa hora. Oh, pero yo no fui a las 12 de la noche a grabar una vaina para allá, para tu local. Pero que no es lo mismo a las 12 de la noche. Y me metiste cuatro botellas de rombo para que yo me pusiera loco. Ah, bueno. ¿Ah? Si eso es lo que te gusta. No, pero eso era antes. Antes, ajá, ajá. Entonces, si yo te invito, tú vienes o no vienes ya. No, él no se levanta temprano en la mañana. Él no se va a levantar temprano. Oye, si a esta cabina... A Chedi yo la invité para entre tragos, la invité para ahora. Cuando yo abrí, le dije, Concho, quiero abrir con alguien que, verdad, me cause... ¿A quién, a quién? A Chedi. Tres años. Tres años. Tres años. No, no, eso fue antes de la pandemia. Si mamá no fue... Ella no fue allá. Estamos en el 23. Y ahora en el 23, ahora cuando íbamos a abrir este proyecto, el lunes que íbamos a abrir, yo la invité, le dije, loca, coge para acá y me dijo, ay, a esa hora. Y yo, mire, precisamente, yo el lunes que viene, voy a estar haciendo tal cosa. Y yo dije, bueno, está bien, pues entonces, va, ahí, cuídate. Nos vemos, no hay ningún problema. Pues nadie está obligado a venir. Ahora, los que están diciendo que no ahora, tienen que seguirlo diciendo después. Oye, Julio, se parece al otro. ¿A quién? Va a traer a fulano. No, no, yo no dije que iba a traer a nadie, porque por eso yo nada, ni lo aviso. Yo digo cuando ya lo tengo agendado. Y ninguna gente de la... Yo ayer no le dije, viene para acá mi amiga Jacqueline, vamos a tratarla con... Con cariño, porque ella se lo merece. No la tratamos con cariño y con respeto. Yo tengo plena confianza de que este equipo que está aquí, lo que estamos aquí ahora, y la persona que viene pronto aquí también, que es una dama. Oye, todos los que estamos aquí somos gente de respeto. Por eso yo confío ciegamente en traer a cualquiera aquí sin ningún problema. Porque aquí hay un profesional de la categoría de Julio que no lo hay en cualquier lugar. O sea, tener a Julio aquí es algo importante para esta plataforma y para cualquier lugar donde vaya. Hoy, mañana y siempre. Y eso no va a cambiar nunca. Esto me acaba de desarmar. Yo le iba a hacer una hora. Y me acaba de desarmar. Mira lo que yo le iba a poner. Mira lo que yo le iba a poner. Mira lo que yo le iba a poner. ¿Qué es? A ver, a ver. Mira, yo le voy a poner... Ok, yo decía... No, 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 ya no. Yo no tengo ningún problema. Yo decía, mira este hablando, Jaina. No, yo no tengo ningún problema. Y mira ahora. Gente que no lo apoye, mira. Mira cómo está él. Mira lo que tiene él. Eso nunca ha sido tan claro y directo. Descubre lo que pasó, lo que viene y lo que pasará. En Aquí Vamos, ¿qué tenemos? Bueno. Bien, señores, vamos.